¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Ven a mi! ¿Qué fue? ¡Uy! Trigénsimo día de operación del cable ahora sí lo ve, o sea, 30 días que ya estamos usando el cable hoy 16 de noviembre de 2015 con ¿Cuánto pesa el caballero allá? Sí, yo plaza ¿Cuántas kilos pesa? 105 ¡Ay, caramba! Ah, ya vos sabes, ¿no? Sí, señora, hay que aprender Ya arrancamos de la estación Bresas de Mayo en este trigésimo día del cable adereo de cirugía valió la pena ¿Estás cansadita, señora caballero? No, no, no ¿O no? ¡Ja, ja, ja! Aquí nace el nombre de Siloé en esta cascada acá que ustedes ven aquí donde nació la viajista Olímpica La viajista Olímpica Y esta cascada que hoy está crecida ahí es donde nace el nombre de Siloé Lo que vamos a hacer es que ¿Nos vamos a regresar otra vez y nos bajamos en Cañonalejo o como es la cosa? Le diga Donde cojamos un taxi Es lo único Ah, ya en Cañonalejo No, y ahí te van a ir No, ya no es fácil Trigésimo día de operación del cable adereo de Siloé en Cali, Colombia, Suramérica Este Siloé es inundación en el cual el mundo entero ¿Y la gente tiene miedo a subirse? ¿Por qué no? Pues a muchos les da como ese vértigo ahí que cuando se mueve así Ah Cuando se para así Si Pero eso no es como la potencia que bajara así como en full que si bajara rápido listo uno dice No, pues yo no Ni me hice Tenemos que ser más guapitas Ah Muchas personas que a veces no o sea, tienen pues un miedo lógico, la altura muchos sufren de eso que no pueden estar a mucha altura Mira Pero mire que chévere para allá Exiquio tómela para el frente vea la que está perdiendo Lleras Camargo Mire Esta es la estación Lleras Camargo que está entre los sectores del Múdulo Brines y la Zapote de la estación Tierra Blanca que es la primera subiendo y la última bajando Vamos a ver Nosotros vamos hasta como centro abajo Si señora Y nos regresamos otra vez Nos regresamos otra vez Pero si pero no vamos a bajar Si 30º día de operación del cabrero de Cifra en Cifra Usted tiene que mire la casa donde estábamos hacia allá hacia allá de la casa y nos quedamos media ruta y nos quedamos allá No fue que basta gracias